Hola amigos, vamos a hacer un arroz con fideo y en este momento estamos sofriendo una cebolla en este calderón, así que es muy fácil, espero que lo hagan y muy rico también. Bien, como ustedes sabrán, este es el fideo que estoy echando, este es un tipo de fideo que viene enrollado y solo tienen que apretarlo y fíjense como él se parte en pedacitos. Este es el rollo, ¿vieron? Ustedes más o menos, yo voy a poner como 5 rollitos de esto. Y dejamos que sofrían, cuando ustedes vean que de un lado ya están tostaditos, entonces movemos y tienen que ir moviendo porque si no se queman y se ponen amargos. Tienen que estar pendientes. Vamos a agregarle un cubito de sopita, como le decimos por aquí en Dominicana, o de caldo. Lo damos un poquito, movemos un poco y vamos a tener ya el arroz lavado y lo agregamos. En este paso pueden saltarlo, realmente es la primera vez que yo lo voy a hacer así, pero yo siempre lo que hago es que cuando ya veo que los fideos están tostaditos, le echo el agua que lleve el arroz y luego lavo el arroz y cuando el agua está hirviendo, agrego el arroz. Pero de esta forma lo voy a hacer al revés. Vamos primero a echar el arroz, como si lo estuviéramos sofriendo, junto con los fideos, envolvemos y sofreímos un poco el arroz. Así también, luego le vamos a echar el agua que lleva. Y fíjense ustedes, buscando un arroz para el agua, aquí está, fíjense, agregamos el agua. ¿Ven? Si necesito un poquito más, la echen, pero como este caldero yo lo conozco y también el arroz, ya yo creo que con este es suficiente. Lo que vamos a hacer es a envolver bien, para integrar los sabores. Fíjense que yo simplemente ahora lo voy a tapar. También pueden echarle una pizca de sal, si con la sopa, caldo de sopita no es suficiente, al gusto le echan un poquitito de sal. Ya yo lo tapé y fíjense ahora, ya el arroz está seco. Así que miren ustedes, como está. Vamos a voltear. Ya está listo. Vamos a sacar esta cebollita, que nadie la va a querer, en el plato. Y la sacamos. Cuando ustedes echan el agua primero, sin tener que sofrir el arroz, coge más color, porque los fideos botan ese color. Miren ya listo aquí. Lo acompañé con arepitas, un guineo y mi carne como si fuera distén. Vamos a probar. Arepita de yuca. Vamos a probar. A ver qué tal. Esta nueva forma. Ay, con ching de carne. Wow, qué rico. Síganme, denle like. Compartan. Bien. Muy bien. rocín. Bien. Vamos a probar.